Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, sin importar la situación, leyendo un libro por día, sin importar el problema, el compromiso, la distancia, no importa nada, señores. Aquí vamos a estar todos los días compartiendo con ustedes el reto de disciplina más importante de todos los tiempos del Club de la Mente. Gracias por conectarse. Déjame tus comentarios para saber desde dónde me estás viendo. Yo quiero saber desde dónde me estás viendo. Desde Panamá, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Estados Unidos, Colombia. Desde dónde me estás viendo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es metas pendejas versus metas adultas. Es decir, metas pendejas versus metas adultas. Es un tema muy, muy interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Un libro que se llama Hard Goals de Mark Morphy. Hard Goals de Mark Morphy. Sin embargo, el tema que le puse hoy, el título, me pareció muy cómico, ¿no? Hay gente que se pone metas pendejas y por eso nunca logra ningún resultado. ¿A qué me refiero con metas pendejas? Básicamente, hay tanto lujo en nuestras vidas, ¿no? Las cosas son tan fáciles para muchos que queremos bajar de peso y no vamos al gimnasio, teniendo la solución en la cara. Queremos ganar dinero y no nos ponemos a trabajar, teniendo la solución en la cara. Queremos irnos de viaje una vez al año y no hacemos nada al respecto, teniendo la solución en la cara. Entonces, tenemos las respuestas en nuestra cara, ¿sí? Tenemos las respuestas en nuestra cara todos los días, pero nos ponemos metas pendejas. O sea, metas muy pequeñas, metas que no nos motivan, metas que no nos hacen avanzar, metas que no nos hacen mejorar. Y lo que es peor aún, a pesar, además de ponerte metas pendejas, lo siguiente que haces es no hacer nada al respecto. Son sueños, entonces. Muchísimas veces ese es el gran error que cometemos en nuestra vida, la falta de rigidez en nuestro comportamiento, de tal manera que dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar las metas, dejamos pasar la vida en general y por eso no logras nada. Porque dejas pasar la vida, dejas pasar el tiempo, dejas pasar las oportunidades y se te van así, poco a poco, entre una mala carita, entre una pérdida de tiempo, entre mil cosas, dejas que pase la vida. Hoy te voy a dar buenas recomendaciones de Matt Morphy para poder ponerte metas de adulto verdaderamente. ¿Quieres aprender a tener metas de adulto y no metas pendejas? Déjame aquí en los comentarios, quiero tener metas de adulto por primera vez en la vida. Creo que muchos de nosotros nunca nos hemos puesto metas de adulto, nunca en la vida. Toda la vida hemos vivido con metas pendejas, toda la vida hemos vivido con acciones pendejas. Fíjate, estoy diciendo muchas veces la palabra, porque quiero que te acuerdes, por eso muchos no logran resultados. Porque se ponen pequeñas metas y toman pequeñas acciones. ¿Resultado? Ninguno, señores. Saludos Hernán, Jaime, Vale, Felipe, Rómulo, Jessy, Aníbal, Oli. Saludos a todos desde donde sea que nos estén viendo, déjame comentarios aquí. Si quieres aprender a ponerte metas de adulto y lograrlas verdaderamente, mira lo que te voy a decir a continuación. Veamos entonces, primero que nada, la gente no logra sus metas porque son muy pequeñas. Las metas son muy pequeñas o porque son muy pendejas. Es decir, porque no tienen idea de qué es lo que quieren hacer ni cómo lo van a lograr. ¿Sí? Metas de adultos, dejan las pendejas. Dicen, por supuesto que sí. Entonces, hay dos razones por las cuales la gente no logra sus metas. Número uno, porque son muy pequeñas. Y número dos, porque son muy pendejas. Es decir, porque no tienen idea de cómo lo van a lograr. Lo más regular es esta segunda. Las metas que te pones son muy pendejas, no tienes idea de cómo lo vas a lograr, no tienes idea del camino que vas a seguir. Y entonces, nunca lo logras. Y a pesar de que la meta es pequeña y es pendeja, no haces nada al respecto. Entonces, fíjate qué importante es tener metas claras, tener metas con las características que te voy a dar a continuación. El libro de hoy se llama Heart Goals, Heart Goals, de Mark Morphe, que quiere decir metas fuertes, metas duras, metas rudas, metas de adulto. ¿Qué necesitas para tener metas de adulto? Primero que nada, dice el autor, metas que tengan sentimiento. ¿Cómo así sentimiento? Cosas que sean importantes para ti. Muchísimas veces nos ponemos metas que son importantes para mi papá, para mi mamá, para mi tío, para mi primo, para mi hermano, para la sociedad, pero no son importantes para mí. Ya desde ahí está la primera meta pendeja. ¿Por qué? Porque no estás acercándote a algo que sea importante para ti. ¿Cómo te vas a asegurar que lo vas a hacer si ni siquiera es importante para ti? Primer paso, entonces, es darle sentimiento. Que la meta sea algo que es importante para ti y para nadie más que para ti. Segundo paso importante para que tus metas no sean metas pendejas, es que sean metas animadas. Fíjate, animadas quiere decir que te hagan moverte. Que te hagan moverte. Hay otro gran error con la mente de la gente y es que quiere ponerse una meta. Por ejemplo, yo estoy aquí y quiero subir dos escalones. Una meta que te hace avanzar muy poco. Entonces, no es animada, no te hace moverte. No es una meta grande que realmente te inspira a llegar a otro lugar. Segunda razón por la cual tienen metas pendejas. ¿Por qué? Porque no tienen metas animadas. Metas que los hagan moverse realmente del lugar en donde están. Reflexiona un poco al respecto de si tus metas han sido pendejas o no. Es decir, si les pones sentimientos, son cosas importantes. Y si son animadas, es decir, que te hacen moverte verdaderamente del lugar. Que te hacen avanzar. Bueno, papito, como dicen por ahí, vamos a hacer las cosas. O no. Entonces, no es un tema motivacional el que te estoy diciendo. Animadas significa que realmente tienen o representan un reto para ti. Si no te vas a poner metas que representen un reto para ti, que sean difíciles, que sean complicadas. Entonces son metas pendejas. ¿Por qué? Porque no te van a hacer moverte. No son animadas. Y el siguiente es que sean obligatorias. Obligatorias. Esta es la peor de todas, la verdad. Todos se ponen metas que no son obligatorias. Si lo logro, qué bueno. Si no lo logro, qué bueno también. Ese es un gran error y es la primer causa que veas que tú digas, esta es una meta pendeja. Cuando te pones una meta que si la logro, qué bien. Si no la logro, también. Muy mal. Muy mal hecho, señores. Las metas deben ser obligatorias. Sí o sí vamos a lograr este objetivo. Si no, no te pongas la meta. El mejor ejemplo de que es una meta pendeja es que te pones metas que sabes que no vas a lograr. Te pones metas que, ay, es que son muy grandes. O metas que dices, quiero lograr 10 millones de dólares y nunca has hecho ni un millón. Entonces, ponte metas que sean grandes, difíciles, animadas, que sean importantes, pero que sean obligatorias. Es decir, que sí o sí, seguramente las vas a lograr. Siguiente meta o siguiente paso importante para que tus metas no sean pendejas, obviamente, ya te lo dije, es que sean difíciles. Difíciles es la parte más importante de esto. No sé si dice difíciles o no. Que sean difíciles es fundamental en tus metas porque eso te va a hacer tu aliciente principal. Esa va a ser tu principal motivación para seguir avanzando, para seguir trabajando. Te lo voy a decir, así es como me muevo yo en mis metas o como me he movido en los últimos años y eso me ha servido mucho. Tener metas que sean importantes para mí y para nadie más. Tener metas que sean animadas, que me hagan moverme hacia adelante. Tener metas que sean obligatorias, no metas que ojalá que logre. No te pongas metas que ojalá que logres. Ponte metas que vas a lograr sí o sí. Si no son metas pendejas. Obviamente son metas pendejas cuando tú no te pones una meta que es obligatoria. Siguiente paso, que sean difíciles. Que sean difíciles, que sean complicadas, que te hagan avanzar e ir hacia adelante. Ahora, otros temas adicionales que te puedo mencionar rápidamente al respecto de las metas pendejas y por qué mucha gente falla con sus metas. Es, primero que nada, vamos rápidamente. Gracias, saludos señores. Compartan la transmisión si quieren que esto llegue a más personas e inspire a más personas. La primera razón es que no tiene metas claras. Tienes que tener metas claras. ¿Qué quieres lograr? Hay personas que me dicen 4, 5, 10 cosas a la vez. Eso no es una meta. Eso son un montón de listas de sueños. Ponte metas claras, efectivas, específicas. Una cosa a la vez. Ese es el segundo elemento. Una cosa a la vez. No puedes lograr 10 cosas a la vez. No puedes lograr 50 cosas a la vez. No puedes lograr 100 cosas a la vez. Una cosa a la vez es el siguiente consejo que te doy si no quieres tener metas pendejas. Tercer consejo que te doy es hacer un trabajo claro. Tener específicamente cuál es el procedimiento para lograr un resultado. Te lo repito. Tener específicamente cuál es el procedimiento para lograr un resultado. Si no tienes el trabajo claro, ese es otro indicativo fundamental de que tienes una meta pendeja. No tienes claro para nada qué es lo que vas a hacer. Esa es la razón por la que muchos no logran nada. Siguiente, hacer el trabajo. Esa es la número uno. Razón número uno por la que no logran nada porque no hacen nada. Hacer el trabajo. Y por último, para asegurarte que no tengas metas pendejas, parar la vagancia. Parar la vagancia es el último consejo para poder lograr grandes metas en la vida. Entonces, fíjense, metas claras, solo una cosa a la vez. Establece un trabajo, un camino claro para poder llegar hasta tu objetivo. Haz el trabajo. Y para la vagancia. El gran secreto, señores y señores, para poder tener metas de adulto y no metas pendejas, son los consejos que acabas de escuchar. Espero que te haya gustado muchísimo esta transmisión. Te pido por favor que me descompartir. Dale este botoncito que está aquí compartir para que llegue a muchísimas más personas. Deja de vivir en el lujo de perder tiempo, de perder la vida, de perder tus recursos, tu esfuerzo, tu inteligencia. En no lograr absolutamente nada. Todos ustedes tienen potencial, todos ustedes tienen capacidad. Aquí me ven diario en el Club de la Mente. Veo un montón de gente con potencial, un montón de gente con talento. Que dice que no hay oportunidades, que dice que es difícil, que dice que está complicado. Déjense de esos temas y empiecen a moverse porque no tienen metas pendejas. Es el gran problema. Eliminen las metas pendejas, compartan la transmisión y nos vemos mañana. Este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Seguimos con el reto. Hasta mañana.